En este video te voy a enseñar como conseguir clientes B2B con Google Maps es fácil y quien soy yo, yo soy Luis y tengo una agencia de marketing digital ayudamos a conseguir clientes a otras empresas B2B también ya sea usando Google Maps, Whatsapp, LinkedIn o Coldime entonces te voy a enseñar como usar esta herramienta y si quieres ser parte de los servicios puedes enviarme un mensaje o si quieres hacerlo tú mismo y ser parte de este grupo ser parte del curso, envíame un mensaje de todas formas en esta clase gratuita vas a aprender a usar esta técnica gratis para conseguir clientes rápido ok, entonces empezamos con el curso con una clase gratuita entonces primero tienes que saber quién es tu avatar entonces el avatar es una persona que se ajusta a tu cliente ideal entonces vamos a buscar avatar y vamos a poner aquí marketing avatar entonces para que no contactes con personas que no se ajustan a tu mercado y para que contactes con las personas ideales es necesario que hagas un avatar por ejemplo, qué edad tiene, qué metas tiene cuál es su rol de trabajo, qué puesto ocupa cuánto tienen en ventas, cuántos empleados, todo eso y una vez que tengas tu avatar empiezas a buscar en este caso vamos a vender POS que tenemos un cliente que están en Bolivia y ellos venden POS entonces ellos venden POS que es un punto de venta si no sabes qué es punto de venta déjame saber en los comentarios punto de venta es cuando vas a una tienda o un restaurante estas empresas tienen un punto de venta donde has el pedido, te hacen la factura ese es un punto de venta y este cliente tiene un punto de venta en línea y su target son restaurantes entonces si quieres llegar a restaurantes en Bolivia más específico en la ciudad de Bolivia en Santa Cruz de la Sierra y no cualquier restaurante si no vamos a poner restobar entonces como puedes ver aquí han aparecido un montón entonces acá pones más lugares primero pones acá en Google Maps vas a Google Maps este es el manual vamos a usar esta herramienta que hace la automatización entonces primero te voy a enseñar la forma manual en el curso también te enseño a crear tu avatar para que puedas creer o solo hablar con clientes que tienen dinero ¿no? y que quieren tu servicio entonces como puedes ver aquí hay un montón de restaurantes entonces Luis ok pero ahora como puedo hablar con ellos y puedo venderles mi servicio buena pregunta entras acá y acá está el número entonces acá los puedes llamar o puedes copiar y si te escribes aquí guau.me slash 591 que es nuestro código de Bolivia o copiar el número completo te va a llamar a Whatsapp entonces de ahí puedes enviarle un pitch y puedes agendar una reunión con el cliente si es que no sabes cómo hacerlo tengo videos en YouTube donde enseño cómo o puedes unirte al curso también ¿no? entonces por más una vez que agendas esta reunión le das una demostración al cliente y si este se ajusta a sus necesidades del cliente si los la ventan y te pagan dinero así de fácil es esta etapa de venta se llama prospección en esta etapa nosotros estamos buscando negocios que se ajusten a nuestro buyer persona o avatar y estamos vendiéndoles el servicio esta es la parte más importante que tus vendedores y tú deberían hacer si están comenzando ok entonces una vez que ya tengas acá todos los negocios y dices Luis pero es mucha tarea ¿cómo voy a contactar a todos estos restaurantes? y también aparte hacer uno por uno de paso y hablar con cada uno me va a llevar un montón bueno entonces es por eso que yo siempre automatizo las tareas y busco la mejor forma de ayudarte y también de proveer el mejor valor a nuestros clientes por eso he encontrado esta herramienta que se llama Phantom Booster tenemos un libro un ebook donde en el reto 10 días Sales Apex si es que te has registrado vas a poder ver que tenemos este ebook donde están todas estas herramientas que te van a servir para mejorar tu prospección tu proceso de prospección entonces lo que tú vas a hacer es crear un un Phantom entonces acá vamos vamos a poner Google Maps ok entonces acá vamos a poner phantoms google en vez de que dice use this use this phantoms ok entonces en este en esta oportunidad me dice que me he quedado sin sin phantoms porque yo uso la verdad mucho esta herramienta es gratis pero hasta 14 días lo tienes que pagar entonces vamos a intentar con otro correo y aquí nos pide que pongamos nuestro nombre el nombre de nuestra compañía la industria de nuestra compañía ok entonces acá ya hemos creado un phantom vamos a buscar acá en Google phantoms y browse phantoms ok vas a tener que enseñar entonces aquí nos dice en qué idioma quieres que hagamos restracción nosotros vamos a poner español eh cuántas personas quieres hacer no acá dice number free sheets aquí lo vamos a dejar cero y aquí vamos a poner cien resultados que queremos ok entonces acá puedes poner manity y lo dejamos acá así y acá una vez que nosotros le demos launch va a empezar a extraer todos esos datos de Google Maps para que nosotros podamos contactarnos con nuestros dueños de negocio generalmente es el dueño de negocio porque es el que crea el Google My Business que la persona que crea acá es una persona que ha creado una cuenta de Google My Business y entonces vamos a abortar esto vamos a parar y acá nos va a dar el Google Sheets entonces descargas y vas a ver acá nos da todos los resultados de más tus números website y también puedes usar los phantoms que te ayudan a usar a conseguir clientes en Instagram LinkedIn entonces esa es la forma de conseguir clientes usando Google Maps es muy fácil yo he conseguido unos 7 clientes en un solo mes vendiendo POS entonces eso si te ha gustado el video dale like y suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver más videos como este y si es que quieres saber más del curso regístrate al red 1010 socipex.com entonces ya estamos cerrando cupos tenemos últimos cupos y aparte de tener recursos vas a tener bonus por ejemplo vas a tener el ebook que muchos alumnos están usando ya para generar oportunidades o para automatizar estas tareas también plantillas descargables como puedes ver aquí están las plantillas y también el grupo privado donde te vamos a ayudar la comunidad de CELC-IPEX te va a ayudar en cualquier pregunta que tengas acceso de por vida al área exclusiva como estos videos están grabados puedes entrar cuando tú quieras y también te vas a certificar como vendedor te vas a certificar si es que quieres postular un trabajo entonces todo eso por solo 100 dólares tenemos pocos cupos luego ya va a subir el precio entonces eso si quieres registrarte dale like dale click al enlace que te voy a dejar en los comentarios y nos vemos en otro video ok entonces también quisiera saber qué herramientas estás usando tú y qué herramientas quisieras que use para conseguir clientes esta es una de las más si tu emprendimiento es una startup B2B regional esta es buena estrategia porque vas a poder contactar con todos esos negocios ahora si tu negocio es mundial tal vez linkedin va a ser si quieres ver más videos puedes ver el video que te voy a dejar aquí de linkedin o puedes darle en youtube ahí enseño cómo usar también linkedin para conseguir clientes ok entonces si no has visto todo el video vuelve a ver y espero que consigues clientes con google maps en este 2022 y también te deseo feliz año nuevo ok nos vemos tengo una reunión de ventas en un rato así que nos vemos vamos y vamos